Si necesitas verme cuanto antes Entrégate al amor Yo soy el mismo y nadie he cambiado No vivo en las nubes como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente la reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides, no Siempre Que te parte amor mío Un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando si estás frío Siempre Que te haces de la duda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Si todavía no puedes olvidarme No te enfades No te enfades Siempre Siempre Que te haces de la duda Siempre 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 Cuenta conmigo No cabe el odio entre dos amigos Que se amaron tanto Solo hay cabida para el amor No te enfades No te enfades No te enfades Siempre, siempre, siempre que tú necesites cariño Pídelo como se pide una flor Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas Yo soy el mismo que nadie ha cambiado No vivo en las nubes como te han contado Siempre, escucha mi corazón Cuenta conmigo, óyelo Suena como un tambor y se me sale del pecho de tanta emoción Siempre, cuenta conmigo Ven a mi lado cuando sientas frío No olvides nunca que cuentas conmigo No olvides sentarte conmigo Ay